Hola, buenas tardes. Un nuevo programa de La Hora de Sueiro. Hoy estamos en un enclave precioso, el restaurante Salamanca, y el próximo creo que será de uno de los restaurantes de Raba. Bien, tengo la suerte de contar con Sala, con Villacorta y con la jefa, María. Y es el segundo programa que vamos a dedicar al tema de que la clase política actual ni se le parece, bajo mi punto de vista, a aquellos políticos de siempre, que nos tenían casi enamorados a todos, fueran de derecha, fueran de izquierda, o fueran medio pensionistas, eran gente con mucho valor. Pero yo sé que Sala me va a llevar la contraria, cosa que me parece bien, y por lo tanto vamos a empezar por Sala. Y yo lo voy a matizar también. Yo sé que me vas a llevar la contraria. Hombre, yo te voy a llevar la contraria, como hice también el otro día, porque yo creo que no es exacta tu afirmación. En todas las épocas ha habido buenos políticos y malos políticos, ahora hay malos políticos, pero también hay muy buenos políticos. Y a mí me corresponde hablar de los míos, digamos. Y yo veo que tanto el presidente del gobierno español como Pedro Sánchez, como una parte importante de su gobierno, no digo que todo el gobierno, o todo el PSOE, es gente, yo creo, de una competencia razonable. Y en Cataluña tenemos dirigentes de un máximo nivel, como es Porteco Salvadorilla, que es un absolutamente probado en política y en gestión, como Miguel y Zeta, y como muchos otros. Por lo tanto, bueno, yo creo que sí, que los políticos de entonces éramos gente de valor, pero ahora también. En ese sentido no creo que haya habido una degradación de la clase política. A ver, ahora, ya que me llevo a la pantalla, me das la audiencia para repartirte un poquito. Bragados, como estabais antes, no los hay. Me puedes vender la burra como quieras, pero bragados, aquellos políticos, ya no vamos a hablar ni del PSOE, ni del PP, sino hasta de Jordi Puyol. Políticos independientemente de lo que hayan hecho, sin bien, mal o regular. Políticos de la categoría política, como esta gente, no la hay. Bueno, yo creo que... Felipe González. Es probable que en el espacio nacionalista en Cataluña, es probable que los políticos de entonces fueran gente más competente y más razonable que los de ahora. Quizá metían a veces la mano en la caja, posible, pero desde el punto de vista de la gestión del gobierno, yo creo que sí que estos eran claramente mejores que los actuales. Yo esto no tengo ninguno, porque yo creo que hay una sensación muy clara que el actual gobierno de la Generalitat es de una mediocridad bastante ostentosa. Y en cambio los gobiernos de Puyol, pues la competencia profesional era razonablemente buena. Esto por ahí puede ser más o menos verdad. Y también quizá en el Partido Popular, pues cuenta ser una cosa parecida. No, digo que no. Pero bueno, yo hablo de lo que yo conozco y lo que yo conozco, la gente que está en estos momentos llevando las organizaciones, gente de un nivel profesional y político, vamos, bastante equiparable al de entonces. Nosotros teníamos una ventaja, déjame que aproveche para decir una cosa, que siempre la he querido siempre y la sigo creyendo. Nosotros nos rodamos en la lucha contra el Frank Kitzvall y en la época de la transición. Y ahí, y Sol Julio también estuvo metido en ello, y aquello fue una buena escuela. Yo siempre lo pensaba. En los años de aquello, yo me rodé en la universidad, en el sindicato democrático, en unas condiciones muy difíciles, porque era un sindicato clandestino, nos teníamos que pelear en aquel entonces con los grises. Bueno, todo esto nos dio un pozo y la mayor parte de la gente que entró en democracia en el espacio socialista en aquel momento, pues se rodó allí. Yo creo que aquello fue una muy buena escuela, que luego no existe. Bueno, que además venía de la lucha. Veníamos de la pelea, claro, de la pelea. Y estos ya tienen el camino más fácil. Esto es verdad. Yo en este aspecto puedo creer que en parte sí que ha tenido asuntos. Bueno, Julio... Yo coincido en esa parte. Fue un momento excepcional, la transición política, un cambio de régimen no se da todos los días, afortunadamente. Y eso convocó a vocaciones más sólidas. De que quería realmente cambiar las cosas. Yo pienso que ha ido bajando el nivel. También es verdad que la política se ha hecho mucho más compleja. Y yo también voy a hablar de lo que conozco un poco más. Los míos. Los míos, que son los de José María de toda la vida. Pero yo creo que ahí lo que se ha producido es un sesgo de representatividad. Yo ya no me identifico todos los días. Y ahí ha cambiado. Ha cambiado algo difícil de concretar, pero que la realidad lo está empezando a concretar. Pero, a ver... ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Podemos preguntar, por favor, para qué se refiere que no se siente identificado. Clarísimamente. Es decir, yo en un principio di un voto de confianza al catalanismo. Yo fui obiolista. Sabía que ese era un tema delicado. Pero pronto me di cuenta de que se iban a producir derivaciones que no iban a ser buenas. Que no iban a ser buenas. Se confiaba, confiábamos algunos, en que el liderazgo de Obiós pudiera traer al campo socialista unas clases medias catalanas con sentido común, pero no ha sido así. La hegemonía en el catalanismo la han mantenido los David Nadir, los que hacen de la política un negocio y del negocio política y que no salimos de ahí, la propia familia Pujol. Tú vienes de la lucha sindical. Sí, sí, sí. Vienes de la lucha sindical. ¿En qué se parece el sindicato de UGT? Vamos a hablar del tuyo. UGT. ¿En qué se parece el sindicato de UGT hoy al que creaste y vosotros? Absolutamente nada. Absolutamente nada. O sea, vamos a ver. Y yo voy a poner ya cartas muy claras encima de la mesa. Pepe Álvarez, que es amigo mío y humanamente lo respeto, estuvo en una incubadora en el PSC para ponerlo en secretario general y transformar e incorporar decididamente la UGT al catalanismo. Una incubadora que estaba en Nicaragua. Yo lo he vivido. Tiene todo el derecho personal, por supuesto, nuestras opciones identitarias, cada uno se monta la identidad como quiere. Pero va a ser un fracaso político porque la evolución de la sociedad catalana no ha adquirido esa velocidad de cambio que han estado impulsando desde la dirección del PSC desde siempre. Desde que Oviols toma el mando. Y Oviols hay que conocerlo. Oviols tomó Raventós, no, Oviols fue el segundo laborador de Raventós. Tienes una visión muy Oviolista que yo no niego. Pero Raventós era más... El PSC era una cosa mucho más compleja que Oviols. No, por supuesto. El PSC era Oviols, pero también era... Estaba yo, estaba yo. Era Isidramolas, era Narcís Serra, era Pascal Maragall, era muchísima gente. Y esto fue muy pesas, Tú los has nombrado a todos. Pequena burguesía radicalizada. Oye, Pepe Álvarez no es burguesía radicalizada, es un trabajador de la maquinista, como muchos otros. Por lo tanto, era una mezcla muy compleja, digamos, del socialismo catalán. Dejame que te corregí una cosa, porque tú yo veo que utilizas el término catalanista de una manera técnicamente y políticamente poco apropia. Vamos a ver, el catalanismo históricamente... El diccionario del Instituto de Estudios Catalanos. No, el catalanismo es una corriente política en Cataluña que no se confunde necesariamente con el nacionalismo. Los actuales dirigentes, digamos, del proceso independentista son nacionalistas. Y al principio de la transición se definía como nacionalistas, no querían definirse como catalanistas, porque el catalanismo ha sido siempre, siempre, en la historia, la larga historia, ha sido un proyecto que tenía la voluntad de autogobierno para Cataluña, pero siempre de incidencia en España. Nunca fue separatista o catalanista. Y aún, perdóname que te corris, había un catalanismo que no tenía ninguna intención política, simplemente era literatura catalana, música catalana... Pero esto era el cultural, esto era el cultural, pero el político... El catalanismo cultural. Sí, pero el político siempre fue un proceso, tenían una voluntad los dirigentes catalanistas, porque la República nunca se definió como catalanista. catalanista en todo caso era la Lliga. Esquerra Republicana, el sector, digamos, dominante, que era el de Masía en su momento, era un sector separatista y se distinguía el separatismo del catalanismo. Los de ahora son nacionalistas y Pujol a principios no quería llamarse catalanista. Esta es la instrumentación semántica que de una forma gradual vais modulando. Pero al final ¿en qué se traduce? En que todo lo que se alinea con el catalanismo acaba siendo hegemonizado por los que consideran. El catalanismo es el nacionalismo catalán que tiene un proyecto nacional, un proyecto nacional que implica la soberanía, el ejercicio de la misma y proclamar la independencia y la república. Esto es una visión tuya muy legítima pero que no se corresponde a la realidad. Sí, sí, se corresponde. La realidad que no es verdad. Dejadme decir una cosita que la digo en nombre de mi abuelita, Mercé. Mi abuelita me decía Nena, és que els de la ceba són molt extremistes. Els catalans no són la majoria de la ceba. N'hi ha quatre, són quatre gats. Però els de la ceba són molt extremistes, són molt extremistes, no volen saber res en España. Tots som espanyols. Mi abuelo, su marido, hacía unos versos en catalán que los tengo guardados en casa, unas poesías en catalán preciosas y tal. Y formo parte de la lliga y todo. Pero, no, pero querían a España con toda su alma. Con todo catalán mismo. Bueno, entonces, claro, pues, pero lo que él dice es verdad. Porque como se alían con estos, que son de la ceba, de la cebolla, o sea, la cebolla es esto dicho por los catalanes, ¿no? prácticamente, son hegemónicos. Sí, sí, una cebollita, pues, tiene, está cerradita la cebolla, verdad. Esta es tu visión, pero no es exacta. La cebollita está cerrada y tiene todas las capas para adentro y no ve nada más que su ombliguito de la cebolla. El catalanismo es autogobierno y los propios catalanes llamábamos Dalaseba a los que eran demasiado extremistas y no querían saber nada con el resto. Nacionalistas y separatistas. Siempre se habían llamado separatistas. Y siempre que te juntas con esta gente, que muchos son de muy buena fe y otros muchos de muy mala fe, pero siempre que te juntas con esta gente, mal. La cosa termina mal. Y eso ya lo decía mi abuelo. Entre la gente que se junta contra la extrema derecha también es peor. Pero ahora vamos a definir lo que es extrema derecha. Si me estás llamando extrema derecha a mí... No, no, a ti no. Pero el PP se junta con la extrema derecha y se contagia, claro. No, no. La extrema derecha lo estás llamando tú. Es como si ahora tú me llamas facha. Vox no es de extrema derecha. No. Ah, ¿no? Es de extrema necesidad. No sé qué. Bueno, sé exactamente qué es lo que es. Yo no llamo facha Vox, que tú lo has dicho tú sobre facha. Yo no os digo que son extrema derecha porque son de la derecha extrema. Están situados a la derecha del Partido Popular. Y el catalanismo es una visión digamos determinada pero el catalanismo... Si no, no me querrían a mí que me llamo Juárez Lairet. El federalismo es catalanismo. Y diré más, José María, el catalanismo perjudicará a la légua de la lada. Y tanto ya lo está perjudicando ahora. Pero no el catalanismo, es que utilizáis mal... Bueno Juárez, estamos en una discusión llámese como se llame. El extremismo en el... El separatismo. El totalán eso va a perjudicar al catalán. Seguro, seguro. Claro, ya lo está perjudicando. Pero esto no te discuto. Los extremistas de todos signos siempre perjudican al proyecto por el que quieren. Entonces, el separatismo... A mí a los que gobiernan ahora me gusta llamarles como se les ha llamado históricamente separatistas. Que ellos han intentado esconder el nombre y se han metido dentro del catalanismo. como el catalanismo siempre ha preconizado la intervención en España. Y lo han efamonizado. Bueno, dejáis hablar un ratito al moderador. No lo sé, al moderador. Que modere. Un poquito. Pero bueno, no la discusión, nos hemos volto a meter en el tema este del catalanismo que con el culo voy a contar. Vamos a estar de acuerdo. de que no vais a estar de acuerdo por eso os tengo aquí. Porque no vais a estar de acuerdo. Si estuvierais de acuerdo traeríais solo uno. ¿Y a su vez te has traído dos economistas? No, a ver, la pregunta del millón va para ti, Salat. Tu fuiste uno de los fundadores de Unión. De? A Unión Cultural. No, jo no. O perteretista a Unión Cultural. No, el Unión Cultural es uno de los fundadores de Unión Cultural. Bueno, el fundador de los que pago fue mi padre, que cuando Unión Cultural era una entidad que se dedicaba a la promoción de la cultura catalana. I esto, y estaba muy bien que estuviera. ¿Y ahí estuviste? No, yo no. Ahora lo que pasa es que al menos se ha convertido en una plataforma política. Me ha dejado de interesar absolutamente. Y mi padre, si viviera, estaría preparado con ellos por haber invertido dinero allí. Es igual, no estuviste, pero me has contestado como si hubiera. Era un omniumar y es una cosa lamentable que ha vulnerado a toda su... Yo conocí mucho a uno de los presidentes de Omnus, que fue el decano de nuestra colección de ingenieros, que era un catalanista, responsable y sensato, y el co-presidente también de Omnium. Y este, con lo que está haciendo Omnium ahora, pues está absolutamente en desacuerdo. Estoy convencido y vamos, claro, a más de las personas que han estado... Y lo financiamos con las cuotas los colegiados del colegio de abogados, no sé si otros colegios... Omnium no. Sí, señor, sí, mira que nos quejamos. Pues tú tenías que corregirlo, porque ahora Omnium es una plataforma política, ¿no? Pues... Se intenta, se intenta. Tendrías que corregir el... Yo soy de Omnium. Yo podría llegar. Incluso que hay un catalanismo y que ha habido un catalanismo españolista. Espérate, ¿no? O sea... Federalista. Llámalo federalista. Es que el catalanismo al final... Es que al final el catalanismo es españolista. Yo creo que el federalismo es la puerta falsa para volver a... Pero ¿por qué no te gusta el catalanismo y el catalanismo? Porque os habéis traicionado vosotros solos. Y además, mira, lo que tú nos decías del catalanismo y de la guerra simánica... Pero el procés que tenemos que ver nosotros con el procés. La gente que creía en el procés del PSC, que había uno, se han alargado. Y bien hecho que... Porque sabrán en el proyecto que no querrían. Teníais un cubo de agua. Todo estaba en manos del Partido Socialista. Ojalá el Partido Socialista hubiera estado a la altura y hubiera sido un partido de gobierno. Vosotros teníais un cubo de agua y ellos empezaban a poner fuego, con el fuego de las tonterías. Haber cogido el cubo socialista, mire, son socialistas, y los catalanes que vosotros. Y a pagar el fuego, pum, adiós, a mí me gustan los números. Estaban vuestras manos. A mí me gustan los números. Espera, me gustan los números. El sector que Julio llama, yo lo llamo nacionalista, no catalanista, que son los partidos que actualmente son Esquerra Republicana y Convergencia, y la CUP, pero en el otro lado, desde el año 84, en Cataluña, desde el año 84, han sumado en las elecciones autonómicas un millón y medio de votos. Prácticamente, en todas ellas, un millón y medio de votos. El sector de izquierdas, donde yo me incluyo, al PSC y al PSUC, sumábamos un millón. Sumábamos un millón. Prácticamente, desde el 84, y entonces, es un tema de sumas. ¿En las autonómicas? En las autonómicas. Y la derecha, la derecha, sumaba 300.000, los otros. Bueno, pues esto ha sido la realidad de las elecciones autonómicas. Entonces, la realidad esta del millón y medio que sigue, las últimas elecciones autonómicas, es verdad que bajaron. Yo no sé, tipo la pandemia, es que se han empezado a alcanzar, el bloque este. Entonces, esto es la realidad del país. Entonces, yo quiero derrotar esta realidad del país, pero nosotros nos hemos mantenido. Y una bolsa de abstención diferencial respecto a las generales. de unas elecciones a otras, de unas elecciones a otras, siempre nos hemos movido con esta cantidad de votos en unas elecciones autonómicas. Pero sabes qué pasa. ¿Sabes qué pasa? Esto es la realidad. No nos gusta, no nos gusta. Desde el año 84. Bueno, la realidad cambia. Y en nuestras manos está una pequeña porción de cambiar la realidad. Sobre todo, en las tuyas, en las suyas, en las suyas, en las de Santiago. Entonces, ¿qué pasa? Oh, la realidad es esta, es que nos estamos moviendo todo el rato porcentajes de votos. No, Hombre, no, ponerle un poco más. Yo hablo de ciudadano. El corazón, cuando es necesario defender España, se defiende España, y no te preocupes, porque los votos te van a venir. Si todo el voto que había socialista aquí, muchos se perdió y se fue fuera. Si seguimos con el mismo voto que hemos tenido en las autonómicas desde el año 74. Pero seguís con el federalismo, con el... Oye, que no, oye, vosotros ya lo probasteis, esto con el discurso este radical, la porera de ellos, que es el de ciudadanos, hombre, y la práctica, mira dónde están, desapareciendo por el sumidero. Vale, sí, pero están subiendo. El voto este, no, subiendo muchísimo. Y la gente del PP, y la gente del PP, y de vos, ¿dónde están en Cataluña? No han pasado nunca de los 300. Hombre, el real y el verdadero, y luego resulta que cuando llega la gente en estas elecciones, ni en las municipales, pues vamos, ya hablemos de las municipales, no siguen. Es el discurso este, a por ellos Manolo que los da rollo, que es el de ciudadanos desde el buen momento, la verdad, ya ha dicho dónde han llegado. Las municipales son dificilísimas, en cambio nosotros ahí estamos. Mira, las municipales son dificilísimas porque las municipales hay pueblos que ni siquiera se presentan por todas las candidaturas porque son pueblos muy pequeños. ¿Por qué hay miedo? ¿Tanto se hay miedo? Porque yo le diría al presidente del gobierno que tanto, que tanto dices que es muy, está muy a la altura de todo, yo le diría si los indultos han tenido alguna utilidad pública que él dice que la tiene. Pues que venga Santa María de Palautordera a vivir a mi casita y me dirá si tienen utilidad pública o no tienen utilidad pública. Claro que han tenido utilidad pública. No tienen ninguna utilidad pública. Lo veo difícil que vaya a vivir a tu pueblo. Ya lo sé, pero bueno, si viene yo... Pero... Yo creo que los escenarios que se vienen y más son difíciles y duros. Hay los partidos políticos de derecha que están intentando montar unos sindicatos. ¿Qué auguras tú de todas? No tengo ni idea. No. En este momento el tema es... Pero... Tú lo ves lógico. Yo creo que Pox está intentando montar un sindicato. Solidaridad. Ya veremos. ¿Qué pasa? Sí, pero tú lo ves. Son listos en ese sentido. Un sindicato es una pieza importante para el movimiento sociopolítico. A mí me preocupa. A mí me preocupa el futuro de nuestro país. Mucho. ¿Por qué? Ya. Abro propena. La... El encumbramiento de Feijó en el PP pone en marcha otra vez una estrategia de... Bueno, saber si los convencemos y pactamos y... Porque el modelo de Feijó es una convergencia gallega que... Bueno... Es difícil. No, pero... Esto que haces... Ay, 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 que te has metido con los gallegos. La pregunta mía era... Era... Julio vive el gusteado. Viva el gusteado. Imagínate. Tú conoces Feijó o vive el gusteado. A ver... Que puede llevar a España no se sabe dónde. Sí, pues en realidad. A mí me preocupa mucho este país. Es que tú me preocupa mucho. Yo lo decía Ortega esto. Que España me... Me duele, eh? Pues sí. Mi pregunta... A ti no. Tú ves este nuevo sindicato de Bob que vaya a ser otra vez el sindicato amarillo? No, no lo sé. Esa es la pregunta. Me resulta... O sea, en España hay base para un sindicalismo amarillo bastante potente. Yo he estado... Yo he estado... Me cerca en la negociación sindical de las empresas y... A ver... entre los trabajadores hay una tendencia a hacer un sindicato para negociar los convenios que cobran cada mes y... no entrar en una confrontación feroz ideológica con las empresas sino... oiga, don Oriol o la hidroeléctrica española llegaremos a un acuerdo, ¿no? Y don Oriol cuando acababa el convenio daba su... generosa aportación por encima de... esta era una cultura muy... muy implantada en España, ¿eh? Aquí menos, de la niña menos, aquí éramos más serios en la negociación colectiva, ¿eh? O sea, los empresarios aquí lo que se llega a acuerdo llega a acuerdo y en el convenio y no hay cosita o sea que tampoco ves muy mal lo del sindicato amarillo Es una realidad es una realidad ¿eh? Hay gente que le gusta este tipo de... O sea, ¿pero crees que hay base para él? Sí, sí, sociológicamente Sí, sí Pero no... pero no tendrá efectividad real digamos Los sindicatos amarillos en el mundo tienen el papel que tienen que es un papel muy reservado Bueno, son más sindicatos liberales que actúan a nivel de empresa o sea, no salen de la empresa a la calle a... La alternativa de Vox bueno, pues va a intentar coger esa realidad sociológica que en las empresas funciona, está y darle proyección extra Pero Vox el voto que recoge es del todo caso de la clase popular no organizada en empresas La gente que trabaja en empresa ya tiene su espacio político y sindical bastante bien resuelto el Vox lo que va a buscar es el voto de la persona desplazada que es engañada que es la vida económica que va a poner encima pero sindicatos habéis visto, habéis oído pero no serán de Vox comité de empresa pero no serán normalmente de Vox no te digas te temo, te temo que vas a decir pero serán per sorción brev serán sindicatos de empresa pero serán de Vox no, pero es es la ventela posible de Vox por sube por el voto en todo caso por el voto de la gente no tienes a dos contra uno porque la izquierda y la derecha están contra ti la gente no, pero será la gente no, no él no está en contra Julio está cerca de Mique de ellos de él personalmente no no, para ellos tu único parte que tiene no, que digo que tiene dos en contra a mí me gustan los planteamientos que está haciendo Llorande Díaz en el tema laboral ¿te gusta? sí en el tema laboral si en el tema político no en el tema político es una base más de gusta que no funcionará pero bueno en el tema laboral se lo hace bien ¿sabes qué pasa? que los sindicatos los que habían antes se han pasado tanto y han pasado tantas cosas no, pero ahora estábamos hablando de los de antes y de antes oye, pero este país yo tengo que decir una cosa y aquí con autoridad las empresas de verdad las empresas promueven la dirección de las empresas la patronal promueve la corrupción del mundo sindical y esto hay que denunciarlo esto hay que denunciarlo promueve hacer una afirmación tan rotunda es injusta no, no en general en general no en particular en general no porque viene a decir que todo el mundo sindical yo no sé quién la promueve pero ya hay corrupción en el mundo sindical yo conozco los cuadros sindicales ¿me dejáis decir algo con autoridad ahora de verdad? autoridad que siento del corazón pues mira que mi abuelo francés Lairé lo mataron lo mataron y según mi abuelita no fue lo que dijeron por la tele sino que fue el sindicato porque él quería llegar a un acuerdo con el abogado estaba defendiendo el trabajador y quería llegar a un acuerdo pero Lairé fue tu abuelo ¿lai fue tu abuelo? sí bueno abuelo no tío abuelo tío abuelo vale tío abuelo era primo hermano de mi madre no era primo hermano del padre de mi madre lo mataron los pistoleros bueno era una realidad mi abuela me hizo prometer que no me metería nunca en política y me explicaba lo de la chancelera fíjate lo que le iba a pasar porque él estaba en su vida pero si el tío abuelo salía de la tumba pues no no porque mira mi tío abuelo yo solo sé lo que me explicó mi abuela de él porque nunca he tenido valor tengo la verdad de coger y o sea documentarme nunca he tenido valor en la tumba mi abuela no se va pero pero sí que alguna vez he estado en una comida he dicho algo y una vez tenía un sindicalista al lado muy estudioso y me dijo tu abuela tenía razón yo también lo estudié y llevaba la misma conclusión mi abuela me decía que a francés lairet bueno vamos a ver para explicar la historia francés lairet era un chico que no se casó porque tenía una enfermedad y estaba en una silla de ruedas no se casó entonces dedicó su vida estudió derecho y dedicó su vida a defender a los trabajadores y defendía mi abuela me decía él tenía la obsesión de que las niñas de seis años iban a trabajar a la fábrica y que eso no podía ser entonces él trabajaba para eso y les defendía y no les cobraba y bueno miraba su vida por eso entonces bueno empezaron a organizarse estaban empezando a organizarse entonces las patronales los sindicatos y él hacía de abogado él tenía a su cliente y tal entonces con uno de los clientes trató de llegar a un acuerdo y los sindicatos y clientes en ese momento no querían y lo mataron intentaron matarlo una vez y lo sacó mi abuelo a brazos estaban en un bar como aquí ahora y lo sacó mi abuelo el padre de mi madre lo sacó a brazos por detrás y al cabo de poco lo mataron y lo consiguieron y mi abuelita su obsesión como a mí ya me gustaba hablar de chiquitina que no me metiera en política los sindicatos claro tú pones el trabajador pone su los sindicatos estaba la FAI la CNT la UGT no había un sindicalismo único había mucha cosa allí y ves a saber si alguna rama de la FAI o de la CNT pues hicieron alguna barbaridad no lo sé siempre siempre ha habido y el trabajador ponía sus intereses en manos de ese sindicato y si el sindicato bien pero si el sindicato lo traicionaba si el sindicato tal pues el sindicato ha tenido un papel lo importante la consolidación del sistema democrático que yo no digo que no que yo no digo que no que es necesario que es necesaria la defensa del trabajador precisamente por eso para que no se leen sin sindicato hoy en día estaríamos pero bueno hay que hacer algo porque eso es una cosa muy sagrada eso no quiere decir que no se le pueda criticar como el caso del sindicato que se movía por Andalucía etc pero sin sindicato hoy en día estaríamos mucho peor claro porque todo lo que se ha conseguido se ha conseguido a espalda con el apoyo o sea el PSC siempre ha sido un partido que ha dado apoyo a los sindicatos y muy especialmente a los que yo me acuerdo yo cuando militaban algo el PSUC siempre fue sindicalista con comisiones y con uso bueno y se peleaban también con comisiones con un gt con uso fuimos más nosotros los que al principio trabajamos con uso o sea una de las peleas dentro del PSC cuando se unificó fue la pelea entre los que estaban en un gt y los que estaban en uso y en uso estaban los de los sindicatos digamos del cuello blanco sobre todo la gente más más de banca más de esto y al final se impuso bastante la línea de los que tenía pero si te gatos fueron muy relevantes ahora yo vamos a nosotros podremos decidir el PSC y los socialistas vamos digamos así la única cuestión es que de aquellos partidos que empezamos en el 77 el único que ha llegado ahora más o menos en buenas condiciones somos nosotros además de otro que se todos los demás han desaparecido se ha cambiado el hombre se han diluido nosotros los socialistas más o menos seguimos teniendo el apoyo que teníamos estamos gobernando ayuntamientos tenemos presencia en la gobernación de España tenemos ministros hemos gobernado ministros hemos tenido la generalidad en algún momento esperamos volver a tener bueno pues ahí estamos con una tendencia a una alta volatilidad no alta volatilidad como todos han tenido hasta Galicia no 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 pero siempre hemos existido oye los demás los demás no han tenido volatilidad pero de repente ya no están el otro que realmente desde el principio existe lo que pasa es que en aquel entonces era una cosa muy extraña es Esquerra Republicana el otro partido que va en el 77 pero entonces para poderse presentar la gente no se acuerda de esto Esquerra Republicana que era un partido mandado por gente bastante de derechas nazis que prefirieron darle al gobierno bueno nazis o no bueno con un uniforme nazis de derecho no bueno desfilando no nosotros tampoco la gente de Esquerra Republicana que se presentó en el 77 a las elecciones otro día te traeré fotos no lo que pasa es que eran poquitos y tuvieron que pactar con el PT hicieron una alianza en las primeras elecciones se tuvieron que presentar con el PT el barrio de Armada por los votos del PT por los votos del PT del Partido de los Trabajadores de España imagínate tú y luego cuando en las autonómicas se presentó y sacó votos en vez de apoyar a Raben 2 para que fuera Presidente de la Generalitat optó por hacer Presidente de la Generalitat a Pujol oye no se si daba la suma no se si daba la suma sí oye y los socialistas no echáis en falta a Alejo Vidal-Guadras como un contrincante bueno el Trabajos Vidal-Guadras el que tenía competencia sí pero también fue una figura un meteoro bomba pero no porque lo traicionáis no queréis no lo sé pero ya no lo hagan yo lo he hecho en falta porque yo pacté con Vidal-Guadras pacté con él Convivencia Círica Catalana Movimiento Social para cortar la deriva que ya se empezaba y que se ha demostrado pero bueno una deriva que intentasteis cortarla pero lo que os cortasteis tú es vosotros porque de repente ya no estáis claro es que yo todos estos proyectos que se crean y de repente ya no están pero ¿qué quiere decir? pues quiere decir que nos acaban de sintonizar mucho con la realidad para mí la política hay que leerla no, pero oye con lentes largos y tendríamos lo que pasa que el nombre siga ahí no quiere decir que siga ahí oye, sigue el proyecto no, no, no es el nombre no, no, no es el nombre a ver, a ver a mí no me faltes no es el nombre es el nombre y el respaldo de los votos y la realidad claro pero si tú tienes una esencia en una persona o en una sociedad o en un partido político tiene una esencia si esa esencia ya no está porque la vas dejando se sigue llamando igual pero la gente sigue votando a esa esencia pues pueden seguir votando pero no están votando votan otra cosa o sea que la gente que vota son estúpidos no, no, no es que tenéis una visión no, no, no son estúpidos yo he estado votando mucho tiempo una cosa ahora voto otra y no me persiguió somos los que hemos sido siempre y la gente nos ha seguido dando apoyo en cambio a mí en julio lo que pediría es que fuéramos un poco modestos porque toda la realidad la veis muy negra ahora ha habido muchos intentos de esta realidad de hacerlo de otra manera diferente como nosotros lo hemos hecho todos estos intentos digamos con los cuales tú has podido estar de acuerdo y tú también has podido estar de acuerdo ya no están pero eso no es verdad de momento va habiendo una alternancia política no, no, no yo no sé qué alternancia política hay hasta ahora hasta ahora la derecha extrema os pido una una porque si no no se entera la derecha extrema en Cataluña no han llegado nunca a los 150.000 votos bueno déjame de derecha extrema porque yo de derecha extrema no conozco ninguna que esté en el Parlamento con representatividad o sea yo no conozco ninguna derecha extrema hombre la hubo plataforma por Cataluña vale bueno pues llámala por su nombre y no provocas equívocos bueno llámala por su nombre llámala por su nombre no provocas el P por C ha desaparecido bueno pues tú lo llamas por su nombre no provocas equívocos y también se puede hablar de otros bueno ha desaparecido o no pero que haya desaparecido un partido tampoco tiene tanta ya no veremos Vox que pasa aquí cinco años en Cataluña donde está claro y también veremos el Partido Socialista que pasa el juego es muy largo dura muchas partes pero llevamos 50 años ya eh Julio bueno bueno 47 eh ya ya habíamos ya hemos hecho pruebas ya pero seguirá el juego seguirá siempre seguirá ojalá ojalá continúe la alternancia política con dos o tres o cuatro pero con partidos fuertes que pueda haber una alternancia política para que pueda seguir la democracia y ojalá los sindicatos estén bien estos los otros y todos y ojalá todo funcione bien que más queremos que todo funcione bien un día gobiernan unos más de color colorado y otros días gobiernan otros más de color azul pero bueno pero así todo el mundo está representado y todavía pero tiene que haber buena fe no pueden haber políticos que salgan por televisión y le digan al adversario político usted no es una persona decente como hizo Pedro Sánchez con Mariano Rajoy Mariano Rajoy es un político de mucha capacidad un gran político un registrador de la propiedad con una carrera que se la saca una persona entre un millón y que bueno es que no habla inglés ¿te quiere decir los insultos que le ha dedicado a Pedro Sánchez la derecha española empezando por el PP y acabando por los... pero no en la televisión ¿cómo que no? ¿cómo que no? ¿cómo que no? usted no es una persona decente eso yo no se lo perdonaré a este señor bueno, bueno mira, fíjate hay quien ha puesto fecha ya para el siguiente embate 2025 bueno pero lo perderán pero lo perderán es que bueno es que vivir obsesionados por esto el juego sigue pero lo perderán hay que saber cómo evoluciona la sociedad fuera hay gente que se que mensajes nos da Ciudadanos puso encima de la mesa un mensaje de la sociedad fuera del micrófono yo creo que sigue vivo fuera del micrófono yo antes hablaba con Sala y es verdad en España mal que nos pese porque a mí nos gusta no hablábamos en estos términos y no hablábamos en eso eso lo aclaro para que no no haya juego no haya juego de palabras mal que nos pese España es bipartidista de base de base o sea, eso lo dijo Fraga y Rivande y lo digo yo y lo dice mucha gente es bipartidista entonces hay una serie de partidos o plataformas o llámale como quieras lo dice el marxista de la historia ¿eh? sí bien pero hay una serie de partidos o plataformas o los que llámale como quieras que son un poco de soufflé el soufflé le ha pasado a Ciudadanos ahora le pasó a Unidas Podemos a poco más me sale mal el nombre porque yo cada vez que me refiero a Unidas Podemos digo Unidas Podemos pero bueno eso es la broma fácil le pasó y le pasará a muchos es más yo tenía un gran cariño a una plataforma que en un momento determinado movió una manifestación de 800.000 personas y hoy en día a lo mejor se mueve 100.000 sociedad civil bueno pero ahí está hoy en día también está ahí está bueno porque la sociedad está menos tensa de lo que estaba mira yo quiero decirte una cosa con lo que dices del soufflé que quiero decirte una cosa tiene que haber algo para que los que se creen partidos eternos se den cuenta de su debilidad y se den cuenta de que están al servicio del pueblo y no el pueblo a su servicio y no puede ser que vuelva a pasar otra cosa como le pasó a Leis Vidal Cuadras esas traiciones no pueden ser el pueblo se tiene que eso no no lo votamos más y entonces a quién votamos si nosotros son los socialistas y queremos votar derecha a quién votamos pues oye votamos a Vox y a lo mejor un día resulta que lo hacen tan mal que Vox tiene más votos que lo traicionaron en el pacto del Millesti al señor Puyol al señor Puyol al señor Puyol y y y y el PP era de Vox cuando dices que lo traicionaron tenía muchos más que ahora no el Aleix Vidal Cuadras hubiera tenido muchos votos porque era un señor Aleix Vidal Cuadras la derecha esta no pasó nunca de 300.000 vamos a ver Aleix Vidal Cuadras estaba en el PP y Aleix Vidal Cuadras era un catalán de su carrera que hablaban catalán fantásticamente bien que tenía una fuerza una potencia y un corazón y que Vizca España y no le gustaba porque era más catalán que él y por eso lo traicionó y lo traicionó con Aznar entonces eso si la gente déjame terminar perdóname déjame terminar por favor si la gente hubiera tenido cuando se enteraron porque yo tardé muchísimo en enterarme por ejemplo yo no me preocupaba la política pero cuando eso trascendió y se supo si la gente hubiera tenido ya otra alternativa que votar no PP hubieran dicho ahora no votamos PP que son unos traidores los que gobiernan ahora será muy Aznar lo que quieras pero esto es una traición esto no se hace pero cuantos votos tenía el Vidal Cuadras es que hablamos el Vidal Cuadras se lo cargaron cuando empezabas a salir hombre el Vidal Cuadras no pasó nunca de los 200.000 a 300.000 votos en Cataluña y que yo sepa no hubiera pasado el Pujol no lo quiso porque sabía que iba a tener los más votos porque era de aquí de la terra que no es verdad hombre si yo me sit y los dos y los de la terra los de la terra los de la terra tú vin al poble tú vin al poble figuras en el poble de la gente ¿es de aquí? ¿es de aquí o no? el problema de la realidad el problema de la realidad es que la realidad es la realidad y es muy potente y entonces el problema sabes que tienen los amigos tuyos los amigos tuyos los separatistas lo digo los nacionalistas separatistas no los catalanistas es que estos viven en una realidad que no es y además la gente que les vota como viven en una realidad que les transmiten unos medios de comunicación que esto es verdad muy dominado y que transmiten una visión del mundo muy detenida por esto son un millón y medio porque puede pasar lo que sea pero como lo que ven lo que les enseñan los medios de comunicación que ellos controlan públicos y privados que son dos o tres y solamente ven esto pues viven felices y siguen votando lo mismo a pesar de que lo mismo los lleva al desastre yo estoy de acuerdo los lleva al desastre y lleva al desastre al país pero bueno pero esa realidad la estáis alimentando que no es bueno esto de que estamos alimentando nosotros estamos intentando combatirla racionalmente que no pasa por decir a por ellos Manolo que los arroyo que es lo que os gusta a algunos que no es eso lo que pasa es que si no es de mí ¿cómo has venido vestido hoy? ¿cómo has venido vestido hoy? con pantalón gris el típico político de pantalón gris que combina con cualquier americana no, no la americana es gris también bueno por ser gris pero por ser blava por ser marrón combina con todo el pantalón gris ¿qué quieres decir por eso? porque ahora te metes directamente los políticos de pantalón gris y tú vas de azul que debe ser tu color favorito por eso claro pero yo digo el pantalón gris yo digo que eso es de azul la camisa es de azul no, no pero el color favorito es de verde no, es de azul azul verdoso azul verdoso azul verdoso del viva España y no del viva España arriba España y no sé cuánto esto era el azul bueno, eso es blau verde nosotros somos los rojos es el blau verde nuestro color es el rojo el color amarillo es el de los separatistas y el color azul que dan de los que los faranjistas también tienen rojo que antoñorados que antoñorados eran azules pero bueno que fallo el problema de los rojos en Cataluña es que han abandonado la bandera de profundizar en la democracia profundizar en la democracia profundizar en la democracia es apiarla a ver apiarla y no prohibir todo lo prohiben todo lo prohiben derribar barreras no la han abandonado lo que pasa es que hay hay unos militantes que sí y hay otros militantes si tú analizas un poco las leyes que van dictando todas están prohibidas cada vez son más prohibitivas es terrible sí, pero luego nos llamáis a nosotros están atrapados por el proyecto nacional catalán que no es verdad que estamos atrapados por el proyecto nacional catalán esto es una afirmación resulta que el proyecto nacional catalán al partido que según tú está atrapado el proyecto nacional catalán una mayoría no mayoría pero una parte significativa de la población catalana sistemáticamente nos ha estado dando apoyo de mezcla diversa de ciudadanos nacidos aquí nacidos fuera de aquí con raíces en el resto de España y esto nos ha ido dando apoyo somos un espacio político bastante consolidado y ahí estamos no estamos atrapados por nadie somos los que frenamos la posibilidad de que el proceso tira adelante desde el punto de vista municipal no es ninguno otro partido que pueda parar féis ver que se da no, féis ver que se da el fondo le dais combustible si te metes en el medio no se les oye a ellos ni a ti eso no lo digo si no se le ha dado es todo combustible es una doctrina bueno el combustible es una doctrina bueno señores no nos hemos puesto de acuerdo no y cosas además ahora ahora hablaré yo también un ratito no os habéis puesto de acuerdo y cosa que a mí me alegra porque en la diversidad que está hablando ¿la gente nos ha entendido o no? porque a veces nos vamos a poner de acuerdo en una cosa yo creo nos vamos a poner de acuerdo viva la democracia ¿eh? viva la democracia venga viva la democracia y viva España viva Cataluña visca Cataluña visca Cataluña visca España y viva Cataluña y viva Barcelona y viva Barcelona y viva Santa María y viva la democracia y viva la democracia se ha acabado se ha acabado se ha acabado hasta el próximo programa que será de un tema casi tan bueno como el de hoy porque contar con gente de tanta valía como María Villacorta y Sala es prácticamente imposible como también prácticamente imposible que entendáis algo cuando hablan los tres a la vez pero bueno pido disculpas por todo esto y hasta el próximo